Esta canción que yo canto, se la dedico a mi padre La Bailanda Norteña, Grupo Green Mujer, quiero amarte La voz del Chelo Torres y el Grupo Green Los gauchos de Herrera La clave guarachera Rojitas y la Fuerza Joven Mi negra le hablaron mal de mi Juanchi y Susu Guara, chicos Adiós Un beso, una carta, una flor El capo del acordeón, también Abregú Los Uchales Bienvenidos a los amigos Disney Campo Gallo Santiago del Estilo La Banda Escape Entradas populares, no se suspende por lluvia Gran servicio de bufete y cantina durante toda la noche Te esperamos para recibir el Día de la Madre En el Salón Santa Catalina Ruta 26 y Moyano del Viso Invita a un amigo de todos Roberto Coronel y familia Serán todos bienvenidos